Hoy nos toca una entrevista muy interesante con Iñaki López que todos conocéis. Empezó en Televiluau, siguió en EITB una trayectoria brillante y ahora le tenemos en la sexta noche. Pero le leía hace poco y le oía que su vida ha cambiado mucho porque ya tiene una esposa, tiene un hijo y lo que él no sabe es que tenemos una cosa en común. Y es que tú y yo hemos vivido en Bilbao la vieja. Ah, claro, claro, claro. Y yo alguna vez te he visto pasar y como eras famoso, pues yo no me atrevía a saludarte para decirte ¡Hola Iñaki! Es algo que él no sabe seguramente. Yo en Bilbao he vivido en muchos sitios. Ahora mismo sigo viviendo en Bilbao, sigo viviendo en la ciudad y de hecho Roque está empadronado en Bilbao. Mi hijo Roque está empadronado en Bilbao. Y Andrea, que es oscense, que está enamorada de la villa, acabará también empadronándose allí. Ah, pues seguro. No tengo pa' duda. Es muy enamorada. Además, a ella le gusta mucho más la zona de la costa. Y es una enamorada de Algorta. Le gusta especialmente. Ah, bueno, bueno. No me extraña. Le gusta especialmente. Le gusta especialmente a Algorta. Pero yo a Iñaki López le he visto también emocionarse, que no es fácil ver a los famosos, no sé, echar alguna lagrimilla. Y es cuando le contaban la historia de su tía abuela Dominga Urrecochea, ¿no? ¿Qué sensaciones pasaron por ti cuando descubriste ese vínculo y lo que emocionalmente acompañaron aquellos niños de la guerra? Todas esas imágenes que todavía hoy las vemos, nos impresionan, pero saber que alguien de tu familia lo hizo con una historia familiar que tiene mucho que ver con la guerra. En mi familia, como suele ocurrir en las familias, en todos los hogares de las familias que perdieron la guerra, no se hablaba de la guerra. Mi haitite fue Udari y no se hablaba de él. No hablaba nunca de la guerra. De hecho, yo le conocí sordo de un oído y hasta que murió, y murió con 96 años, yo no supe, porque me lo contó mi tía Clarita, que mi abuelo era sordo de un oído por las palizas que le dieron en la cárcel después de la guerra civil cuando cayó preso. Entonces, nunca jamás. Yo siempre conviví con su sordera creyendo que era algo producto de la edad. Nunca supe, que es que le habían dado de palizas después de la guerra civil y que en un proceso, digamos, de reeducación de tres años al que se vio sometido, una especie de miliforzado, medio camino entre la cárcel y la miliforzada que tuvo que pasar el buen hombre, cuando casi ni pudo participar en ningún hecho de armas, prácticamente. Y no se hablaba. Mi abuela Marina sufrió mucho la guerra, vio cómo su madre perdía la pensión. Mi bisabuelo había muerto antes de la guerra, mi bisabuela tenía una pensión y se le quitó porque trabajaba para la naviera Sota, que era una naviera, digamos así, de origen nacionalista o de capital nacionalista, por decirlo de alguna manera, y se le quitó la casa, se le quitó esa pensión, incluso se le quitó el negocio de lo que vivía en Portugalete, que era donde era originaria mi familia. Yo de todo esto me he ido enterando por el paso de los años. Y es verdad que cuando tuve la opción de participar en un programa de TV en el que me contaron estas cuestiones, yo había oído en alguna ocasión alguna cosa que mi tía Clarita, que sí que ha sido un poco una persona mucho más interesada en recuperar la memoria histórica de la familia, pues me ha contado. Como que yo sabía que tenía una tía abuela que había fallecido, que era profesora y que había muerto en Inglaterra. Se me había contado más o menos que había tenido que salir exiliada, pero yo no sabía las condiciones, no sabía cómo ni de qué manera. Entonces conocer que fue una de las últimas mujeres en salir con el vapor Habana, con aquellos miles de chicos, de niños que huían de los bombardeos y que tuvo que quedarse en Inglaterra y falleció hace cerca de 20 años, exiliada en Gran Bretaña, pues bueno, pues fue emocionante, ¿no? Porque yo conocía la historia del vapor Habana, yo de hecho incluso en el TV creo que había grabado alguna cosa con referencia a este barco, que hacía una travesía desde el puerto de Santurchi hasta Gran Bretaña llevando niños de la guerra, pero desconocía por completo. Claro, yo no sabía que una tía abuela mía, pues había ido en ese vapor, como tampoco sabía que un hermano de mi abuela había fallecido después de ser hecho prisionero por los franquistas, había sido obligado a limpiar de minas las trincheras y limpiando una trinchera de minas, pues falleció aplastado por un corrimiento de tierras y fue enterrado y que ahora está en el Valle de los Caídos. Yo todas estas cosas las desconocía por completo, entonces claro, pues es un shock enterarte un poco de todas estas historias que he ido conociendo cuando ya los protagonistas han ido falleciendo, porque insisto, ni amaban a Etite ni hablaban a mí de la guerra civil. O sea, un hecho para ellos demasiado oscuro y demasiado doloroso como para que me hablaran del mismo. Sí que es verdad que yo notaba en mi abuelo un cierto resquemor a la hora de hablar de aquellos años, pero no se animaban a hablar, no se animaban a hablar. Para mí de hecho era violento preguntarles por la guerra porque no se arrancaban a hablar de ellos. No querían hablar para... Era un hecho todavía doloroso y te estoy hablando de cuando yo igual en los 80 les preguntaba y tal, pues qué hicieron ellos durante la guerra. Se salían con evasivas, ¿no? Seguramente querían protegerte y de no le vamos a transmitir nada para... Mi abuela se iba un poco, me contaba anécdotas, me contaba por ejemplo cuando llegó los franquistas y le raparon el pelo a sus hermanas y ella se escapó saltando por el balcón de casa que vivía en un primero y escondiéndose debajo. Me contaba cuando les obligaban a tomar aceite de ricino, me contaba, bueno, me contaba anécdotas, pero no quería profundizar en el dolor que todo aquello supuso, ¿no? De tal manera que casi lo que me contaba eran aventuras, ¿no? Yo la miraba en mirada y me decía, oh, qué curioso, pues yo me imaginaba la guerra algo más duro, que te rapen el pelo, que te... Ella no quería transmitirnos el dolor y el sufrimiento que ellos pasaron.